Ahora, ¿hay algún poder que haya conseguido aquí que me desbloquee algo en el primer mundo? Porque algún poder he conseguido, pero no las botas saltadoras, que las quiero, seguramente se desbloquen en brujemundo. Ni nada extraño. A ver, también he abierto algo para Banjo Kazuy. ¿Qué era? ¿Qué más he hecho? ¿Cuántas cosas he explotado con la dinamita? Además de todo lo que había que explotar. He abierto algo para Banjo Kazuy, pero no recuerdo qué era. Tenía que hacer algo con Banjo y Kazuy. Tenía que ir a otra zona. ¡Ah, el tren! ¡El tren! ¡Tren! 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 ¿Algún teletransporte? Eso es la... Sí, bien, ahí hay teletransporte. El tren, maldita sea. ¿Cómo he podido olvidarme del tren cuyo nombre? Pues no recuerdo. Porque de hecho me he olvidado de él. ¡Tren! 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 Esto... Sí, quiero viajar, por favor. Gracias. Vale. El tren, el tren. Y el pájaro, ¿qué pájaro? ¡Ah, sí! ¡El pájaro! ¡Dios santo! Es verdad, tenemos un canario que salvar. Y creo que esto nos va a servir para cambiar de zona y no para lo que queremos. Pero da igual. Vamos a entrar al tren. Y el tren... ¡Este es el panel de control de mi tren! Es el carbón, definitivamente, hablándonos. Vale. En el interés de la ciencia. Vamos a hacer un experimento. Vale, no me lo esperaba. Me pregunto que habrá bajos un gran montón de carbón de la esquina. Vale, no... Banjo, ¿sabes que estás andando encima de lava? Viejo rey del carbón. Monarca de la sucia caldera. Pensaba que eras amigo. ¿Por qué no se ha entrado en la caldera del viejo rey del carbón? Soy Banjo y esta es Kazooie. ¿Queremos usar su tren? ¡Oh, os gustaría, eh! En ese caso tendréis que luchar por ello. ¿Por qué no? Pero se supone que eres un alma afable. ¿En serio? ¿Tú le has visto la cara? ¡Oh, yo no, chica! Pronto sentiréis la afable suela de mi zapato sobre vuestras enclenques cabezas. Ah, vale. ¿Puedo andar sobre la lava? ¿Por qué hay tiempo? Hola. ¿Es el tiempo en el que te vas a apagar y hacer el tren inservible? ¡Oh, vamos a ver cómo os las arregláis con un poquito de calor! ¡Ah, ahora está encendido el fuego! La verdad es que la textura no se diferencia mucho. Ahora está apagada. Vale. ¿Puedo pegarte normal? No tiene pinta. A ver, ¿el fuego y tú cómo os lleváis? Por curiosidad. No le afecta. ¿Granadas? ¡Hombre! Las granadas le afectan. No se supone que debería tenerlas todavía, creo. ¡Oh, ha sido una gran pérdida! Todavía tengo otro. Le hemos quitado un pedazo. Bien. Vale. Hay otra forma de derrotarla que no sea con granadas. Pero oye, ya que las tengo... ¡Oh, no necesito brazos para venceros! Esto es definitivamente... Esto es definitivamente una parodia de Monty Python. Ahora apartaos, digno adversario. No es más que un arañazo. ¿Qué decís? ¿Os he cortado un brazo? No, no es cierto. ¿Entonces eso qué es? Heridas más graves he sufrido. Mentís. ¡Cobarde! Oh, no podemos respirar cuando... En esta zona o algo. Se nos está bajando el aire. Cuando está... Cuando está el suelo... ¡Oh! ¡Ah! Quizás es mejor sentarnos y hablar un poco. Sí. Me parece... Me parece una... Me vas a patear... No me patees el culo. Yo juraría que no se suponía que debería tener las granadas estas todavía. Pero oye, debe ser que sí. Aunque no he visto ningún sitio para recargar granadas. Tiene que haber otra forma de derrotarle. Pero ya que las tengo... Bueno, a lo mejor al final os dejo usar mi tren. Pero no os atreveis a tocar nada. Acabo de sacarle brillo. Estaba volcado. Estaba hecho una... Una puñetera... Pazofia. Bien. Aparentemente había que entrar en la caldera. ¿Quién se lo iba a imaginar? He entrado solamente para ver si me quitaba la vía. Pero oye, mira. Vale. Totalmente de casualidad. Nos hemos encontrado un jefe. Me parece estupendo. Esto era una parodia del caballero negro de los caballeros de la mesa cuadrada seguro de Monty Python. O sea, que pierda los brazos y así. Ah, no. Sigue luchando conmigo. No necesito brazos. El caso es que lo del tren este... ¿Para qué lo hemos hecho? No hay estaciones abiertas a las que pueda ir mi tren. O sea, que no hemos hecho para nada. Esto luego servirá para viajar entre zonas. Pero... Ya. Tenemos viajes rápidos para viajar entre zonas, se supone. Gracias al topo este primo de... De Bottles. Así que no sé si es realmente necesario, pero oye. Ya que lo tengo, lo usaré. Probablemente no. Igual que no he usado todavía los viajes rápidos del Bottles. Pero... Hay un canario al que rescatar. Y me atrevo a decir que no tengo ni respajolera idea de dónde estaba. Eh... Creo que puede ser que estuviera cerca de la trituradora, pero no pondría la mano en el fuego. Oh, no. Espérate. Estaba en la segunda. Estaba en la mina número 2. Estaba en la mina número 2. Y puedo acceder a ella desde la mina número 3 también. O sea que... Si encuentro la mina número 3 o la número 2, me vale. Esta es una zona de gas al azar en la que no había nada. Tengo que encontrar cualquier mina. Cualquier mina me vale. La mina número 3. No. Esto era el combustible, ¿verdad? ¿Dónde hay minas? A lo mejor aquí. A lo mejor era por aquí. Ah, le puedes dar con huevos normales también. No, no. Dios, por aquí no es. No es. Por aquí no es. Olvídate que hemos entrado ahí, Kazui. Malos recuerdos. Mejor que este transporte no está activado porque no me salía nunca en la lista de opciones. Voy a ir en dirección a la cabaña de Mumbo, entonces, debe estar por ahí. Creo que seguramente se podía con huevos normales. Me parece que los huevos granada eran más o menos optativos. Servían porque quitaban más vida. Porque le quitaba la vida de bastante en bastante a la vez. O sea, le quitaba como 4 o 5 de vida a cada huevo que impactaba. A ver, mina número 2. Vale, esta me vale. Creo que por aquí puedo llegar a donde necesito ir. O eso espero, por lo menos. Bien, aquí están las cárceles definitivamente. A ver, un momento. ¿Era por aquí de verdad? Tenemos que salvar a un pollo. Y no recuerdo por dónde era. ¿En esta caseta? ¿O es que esta caseta era la de la energía, no? Esta caseta es la de la energía. Por aquí no es. Pero esto conectaba con la tercera zona. Y seguramente es por donde tenga que ir. ¿Cierto? ¿Puede ser? Creo que tenía que ser en algún sitio alrededor de por aquí. Esa es la estación de tren. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el canario? Ojalá los mapas se diferenciaran un poquito más. Fueran un poco... Un poco distinto. O sea, si las zonas fueran más reconocibles. Porque ahora mismo todo es bastante parecido a sí mismo. Estoy yendo a la zona. Acabo de volver a la estación de tren. ¿Cómo he dado una vuelta tan grande? No, espérate. Esto no es la estación de tren. Esto es la de... Combustible. Y aquí esto era el mapa del DOOM. Entonces, por esa regla de tres sigo sin saber dónde estoy. Por lo tanto, voy a ir por aquí porque no será lo que tuvimos que abrir con el tiempo. ¿Es posible? No, no puede ser. Como no tengo nada mejor que hacer y no sé dónde tengo que ir, voy a volver a hacer lo del tiempo. Lo del tiempo me llevaba a la cascada. Y la cascada estaba al lado... Por lo menos voy a llegar a una zona que sé dónde es. No voy a activar eso porque no me hace falta. Pero voy a seguir el río arriba. Abajo, en todo caso. ¿Abajo de la choza de Goomba? ¿En serio? A ver, ¿estábamos allí ya? ¿Por aquí? ¡Oh, Dios! ¡Esta entrada! No lo puedo creer. Vale, gracias. Hola, canario super feliz. Ya está. Me da tan fácil como eso. Gracias por ser momentos como éste. Hacen que nuestra aventura volga la pena. El entusiasmo del canario ha sido... Sí, pero si ni siquiera tiene un Jiggy. ¿Cómo que no? Tiene que tener algo. ¡Es tú! Pájaro. Vuelve aquí. Alguna recompensa tienes que tener. A ver qué va a hacer. Parece sacado del circo del sol, ¿eh? Ahí con el traje y con... Es una persona disfrazada. O sea, no me cabe duda. Eres un canario más de mentira que todas las cosas. Vas. Ahí. Oh, un momento. Ahí hay algo que está roto. Vamos a volver a hablar con él. Algo esconde. Probablemente es sexualidad. Pero algo más, a lo mejor. Y si mi sentido de la orientación infalible no me falla, se ha ido por aquí, ¿verdad? Seguramente no. Pero lo intentaré de todas maneras. ¿Quieres subirte ya al bordillo? ¿Quieres subirte ya al bordillo? Y aquí está definitivamente. Está justo en la otra punta del mapa. Bien. Y aquí... Por ahí está... Cierto, bien. Bien. Está aquí. A ver, cuéntame algo que no sepa. Hola, María. ¿Cómo es que sigues por aquí? Oh. Mis alas siguen un poco entumecidas por haber pasado tanto tiempo en esa jaula. ¿Te hace una carrera para ayudarme a ejercitarlas? Una carrera... En esta vieja vagoneta, juraría que estaba rota la última vez que la vi. Lo estaba, pero la arreglé y la puse de nuevo en los raíles. Eres muy imaginativa para ser tan vieja. Es vieja. Ah, lo que pasa es que es vieja. Intento serlo. Salta gorda si te apetece una carrera. Suena divertido. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente pulsa X tan rápido como puedas para mover la vagoneta. Tiene que haber alguna cosa que en las curvas no la puedes usar tan rápido o algo así. En la vagoneta estoy. Señora. Preparados, 3, 2, 1... Espamea X como si no hubiera un mañana. Lo entiendo. Pues está jodido. No suena bien en las curvas esto, eh. A lo mejor no tengo que ir tan rápido en las curvas. Igualmente no pienso aflojar. Hostia puta, cómo cansa esto. Sube Banjo. Valor. Fuerza. Determinación. Esto es mucho más largo de lo que necesita ser. Pero parece que puedo spamear esto. Todo lo rápido que quiera, lo cual es una ventaja. Como se llame, no está ni siquiera cerca. Seguro que hace algún recorte por ahí. Dios santo. Ah, no, mira. Por ahí va. Seguro que hace trampas al final y no es la lía. Dios, no puedo, eh. El dolor. Madre mía. Los recuerdos del Mario Party. Donde... 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 Cuanto más... ¡Ah, Dios! ¡Oh! ¡Uf! Dame un Jinjo, cabrona. No hacía falta que lo hubiera dado tan rápido, pero bueno. Me emociono. Creo que te hemos vencido, María. Bueno, imagino que os puedo dar esta cosa brillante que encontré antes de que se todos... De que me cerraran en esa jaula. ¿Por qué no dejáis malditas hurracas? ¿Es un Jiggy? No me acuerdo. Al porno me ha nacido bajo mi hablo durante días. Ah, en ese caso no estoy segura de que lo queramos. Ah. ¿Por qué todos los personajes en este juego son hurracas que cogen los Jiggy ahí, ahí... Brillante? Eh... Ha dicho algo. Estoy de acuerdo. Ha dicho algo. Empiezo a sentir mis alas de nuevo. ¡Otra carrera! ¡No! 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 ¿Qué me das si hago otra carrera? No me vas a dar otro Jiggy, ¿verdad? No habrás guardado debajo del otro sobaco otro Jiggy, ¿verdad? No, no serás capaz. No serás capaz. Oh, ni siquiera me vas a decir que me vas a regalar de antemano. No, mala persona. Los de Rare yo creo que ya preveían que no les iba a ir tan bien en el futuro. Y empezaron a desquitarse contra la humanidad. De la manera que se les ocurrió que es torturando físicamente a los jugadores del juego. No creo que vaya más rápido. O sea, no hace falta que vaya tan rápido, ¿no? Voy a relajar un poco. Si no, esto es demasiado. Puede ser peor. Podría liberar el mando mientras tanto. ¡Corre, Banjo! El botón este no le puede estar sentando bien esto a la X. Podríais saber si un poco inteligentes de haber puesto, yo qué sé, alternar X y B. ¿Alternar alguna cosa? No solamente el mismo botón. Creo que hemos dado la vuelta hacia el lado contrario esta vez. Hemos vuelto a poner la bambeta en su posición original. Es una forma de viajar, supongo. Ya van dos dedos, María. A lo mejor quieres este trozo de papel como premio. ¡Oh, Dios! Tienes una hoja de los chetos. Me había encajado en el ojete o algo así, no sé. ¡No, no quiero saber dónde ha estado! Lo que yo diga. Creo que he pasado bastante tiempo en esta oscura y vieja mina. Me voy volando hacia las nubes. Adiós, amigos. Es posible que nos volvamos a ver algún día. No, gracias. Es una ucayaya. Es una especie de ucayaya. Maldita sea. Voy a coger los chetos. ¡Tengo seis! Y seis era el número mágico de los chetos. Ahora podría utilizar deliciosos chetos. No veo por qué no. Ya que creo que no hay nada más que hacer en esta zona. Por ahora, me voy de aquí cagando virutas lo primero. Y tengo que desbloquear la siguiente zona. Tengo que volver a la primera zona a rescatar al topete. El amigo del minero. Y ver si me queda algo más que hacer por aquí. Aquí hay otra zona de intercambio Banjo-Kazooie que no tengo desbloqueada. Y nada más. O sea... ¡Uy! No puedo hacer nada más aquí. Así que me voy con viento fresco. Casi me suicido. Voy primero a la primera zona. Por si puedo hacer algo allí. Segundo. Hablar otra vez con el dios Jigui... ¿Cómo se llame? Jiguiui. El número mágico era cinco. Ah, mira. Pues lo tenía desde antes. Complejo de la prisión. Menos mal que había un viaje rápido. A ver. Tú. Que pensaba que te habías escapado ya. Pero se ve que no. ¿Qué haces con tu vida? Estate quieto. Quiero hablar. Quiero hablar. Comunícate. Mierda. Comunícate mejor. ¡Ick! Esa roca sigue reteniéndome. Ah, es verdad. Ahora puedo tardar. No lo hemos olvidado. Diliberta. Yo había olvidado que se llamaba Diliberta. Pero hay que taladrar la roca. Y tenemos un pez que liberar, por cierto. ¡Ick! Muchas gracias por desbloquear mi pasadizo. ¡Nos merecemos un Jigui! ¡Suéltalo, animal de plaga! ¡Ick! Tenéis que venir y ver a Bill, mi maestro. Para... Dios. Para tratar ese tema. Esto es retrasar lo inevitable. Nada más que porque sí, ¿eh? Pues nada. Volveré a la mina. Algún día. No voy a volver inmediatamente. Porque... Tengo malos recuerdos de la mina. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Aunque aún así, creo que me falta alguna zona más que... Que golusmear ahí dentro. Pero bueno. Ya volveré cuando sepa lo que tenga que hacer. No voy a dar mucha cuenta tampoco. Ya que estoy aquí al lado. Vamos a desbloquear la siguiente zona. Y luego iré a por mis... A por mis chetos. Los... Los chetos. Yui. Tengo como 27... Yigis más de los necesarios, pero aún así. Vamos a desbloquear la siguiente mapa. Ah, coño. Estoy un poco ciego. Vale, perdón. 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 Todo se parece un poco demasiado. Nota mental. No. 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 No va a ser. Este desafío lo han hecho nada más que para que veamos lo que son capaces de hacer con lo de las piezas del puzzle y el vídeo en movimiento. Pero nada más. Habéis completado el desafío de 3 de Yiguiwigi, así que al altísimo os mostrará el camino. Veamos. Veamos. Adoremos todos a Yiguiwigi. Ya vale, mando. Ya vale, mando. Tranquilo. Tranquilo. Esto no causa ninguna interferencia en absoluto. Ah, es verdad. La Isla de las Brujas. Es el parque de atracciones Brujilandia o Brujelandia. No sé cómo se llama, pero vamos. Tranquilidad. Hemos abierto. Nos hemos saltado todas las regulaciones ahora mismo al abrir el parque, que está definitivamente cerrado por motivos de sanidad, seguro. O sea, la comida tiene que ser súper venenosa. Sin duda sois los elegidos. Incluso tenéis Yigui suficientes para encarar el desafío 4 de Yiguiwigi. Ahora mismo no me siento capacitado. Yo solo soy un humilde servidor de Yiguiwigi. No quiero adelantarme a los acontecimientos. Voy a esperarme. Cuando me sienta capaz, me voy a meditar a las montañas. Dentro de un año y tres meses volveré. Cuando me sienta capaz de afrontar el desafío 4 de Yiguiwigi. Ahora mismo es demasiado para mí. Ahora. Primero que hacer cosas. Voy a volver a la mina en contra un poco de mi voluntad. Porque un minero me debe oro, básicamente. Los Yiguiwigi son oro. Así que no puedo. Tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver. Un momento. La parte que abrí con lo de fuego, había algo más, ¿no? Ah, no. Era la entrada. Lo que abrí con el huevo de fuego era la entrada a la siguiente área. Vale, no. Me estoy adelantando yo a las cosas aquí. Pero igualmente me gustaría que me dieran la habilidad de cambiar de personajes. Esto es un ridículo. Odio que me... Mantener pulso al botón de más. Odio que estén ahí guiscando nada más. Que mira, mira las cosas que podrías hacer en el futuro. Pero que todavía no puedes. Y no te hemos dado el poder para hacerlas aún. Mi amiga roedora, Diliberta. Sigue desaparecida, pero si la hemos liberado. Tienes la gracia que lo digas, digamos. Dimos otra vuelta a ver si la veía o nos seguimos con ella. Ah, vale. O que gusto. Hola, cariño. Estoy en casa. Ah, a ver si es la otra. Diliberta. ¿En serio eres tú? Estoy tan feliz que ya se han contado a mi Diliberta. Toma esta bonita pepita de oro como recompensa que está casualmente en forma de... Es un... Tío. ¿Qué clase de buscador de oro confunde un Jiggy con una pepita de oro? Esto es tan grande como su cabeza. Deberías estar mucho más feliz por la super pepita que te has encontrado. Eso lo fundes y te haces... Cinco lingotes. Nada más que del Jiggy, tío. Es patético. Vale, bueno. Por ahora... Y digo por ahora porque vamos a tener que volver, evidentemente. Cuando tengamos los poderes de transformarnos en... O sea, de ir por separado con Banjo y con Kazooie, habrá que volver aquí. Así que... Como si no hubiera conseguido este Jiggy. Ahora mismo me sobran, pero solamente por la impaciencia. La necesidad de tener todos los Jiggy. Sabes que luego se me olvida. De que tengo que volver a algún...